Los olores, el sonido del avión llegando, la explosión, los gritos de la gente y los llantos de una mujer a mi lado que recibía una llamada de su marido o su novio en una de las torres. ¿Cuántos años tenías vos en ese momento? En ese momento tuve 30 años. ¿Y cómo marcó en tu vida ese suceso? Me cambió totalmente la vida. Estuve en el Camino del Sueño Americano el 10 de septiembre de 2001, en el Camino del Sueño Argentino el 12 de septiembre de 2001. Cambió totalmente mi vida porque acá estoy en Buenos Aires 23 años después. Pero en algunos sentidos ese cambio fue fácil para mí porque Argentina tiene una combinación de costumbres que son muy lindas. El argentino es muy cálido, entonces siempre me dieron la bienvenida, me recibieron muy bien aquí. Entonces fue una experiencia dentro de todo agradable a pesar de los desafíos económicos que tenemos acá y otros factores. Para mí fue un cambio muy positivo en la vida y estos últimos 23 años han sido como una terapia para mí, un sobreviviente de un atentado. Vivir en un país donde la gente saluda con un beso y un abrazo y se junta para comer un asado y improvisa mucho las juntadas a tomar mate en el parque o salir a bailar o lo que sea. Eso ha sido algo fantástico para alguien que básicamente yo cambié el sueño americano por el sueño argentino. Se puede en este país tener un montón de cosas lindas y no es la verdad que Argentina es imposible. La única salida es esa. Hay muchos casos de personas exitosas acá y yo soy una de ellas. ¿Cómo viste el Mundial de Argentina? Siendo que Argentina es un país muy pasional. Hay gente, en virtud de los argentinos que son muy apasionados y ese día fue increíble porque todos con la bandera en la calle, Mendoza se explotó como todo el país se explotó, ¿no? Con mi hijo, con el perrito pintado blanco y azul. Y no importa, o sea, la gente que era más, o es más criticona de Argentina, dice que quiere irse, que este país no sirve, igual salió la calle con la bandera para festejar. Entonces, fue un momento de patriotismo que nunca había visto en los 23 años que yo he vivido acá. Ese fue el momento, creo que más hermoso de ver el país unido.